amigos de periódico central de página negra y de revistas rayas hoy estamos pues dando seguimiento a todos los artistas que van a estar en la mole el próximo mes de marzo para que ustedes estén dando de seguimiento también en periódico central y hoy nos acompañan cristiano caso brenda mis gatito y también hay noche y también el amigo leo que nos está ayudando con todos estos recorridos porque pues realmente toda esta información nos va a ayudar para sobre todo conocer más de todos estos temas bueno yo en mi caso y estoy muy feliz y muy emocionada y nerviosa de ir bueno si es mi tercera edición pero aún así como que la emoción es con agua voy a ir bueno yo soy artista plástica egresé del instituto de artes visuales del estado de puebla y me gusta igual hacer muchos que son pins y stickers sobre todo este que me gusta mucho estica de vinil y de papel claro bueno yo soy diseñador gráfico de profesión soy egresado de la guap y actualmente bueno me desempeño como ilustrador freelance también soy tatuador tengo mi estudio llamado noir en el que pues bueno no traslado esta parte de mi gráfica hacia la piel así como también actualmente soy profesor tallerista entonces ahí me encuentro dando talleres de ilustración en mi caso cuando soy diseñador gráfico igual de la guapa y actualmente tengo una marca un proyecto llamado noches lee el cual en el cual ilustro y este creo obra gráfica inspirada en la cultura flor y fauna mexicana o sea si habla de esto de como un tema de calidad no y que tan venido está digamos incluso en otros artistas como cuantos más estarían o cuantos en general un invitan un año son un montón son arriba de 150 yo creo más o menos el artista lee ha ido creciendo mucho con él entre artistas internacionales nacionales artistas emergentes si son arriba de los 150 160 así es una cosa es un monstruo de convención y el artista lee creo que es el la parte más grande y la más nutrida y creo que también es lo que le da como más carnita al evento sin ir a gastarte todo tu dinero y apoyar precisamente el trabajo de los ilustradores como en tu caso que estás generando este nuevo proyecto bueno en mi caso tuve la oportunidad de acompañar a mis gatitos el año pasado y en esta ocasión me decidí a vencer la pena mi portafolio afortunadamente también quedé este seleccionado y pues bueno estoy trabajando en las nuevas piezas en las colecciones que voy a llevar a este evento y cómo es llevar cosas también me imagino que le invierten ustedes un bueno no solamente en el asunto de que van a estar tres o dos días o el número de días en la ciudad de méxico sino también invertir en lo que van a presentar y cuéntenos qué material vamos a poder encontrar ustedes va a llevar firma y nos vamos a poder tomar la foto con ustedes como van a hacer su dinámica en el stand de cada uno de ustedes pues sí podrán firmar bueno si tienen firmas y yo no cobro porque muchas artistas sí cobran firmas aparte cobran por la firma o sea aparte del producto cobran por la firma sí está bien y en tu caso vas a llevar vas a poder tatuar también en esta edición no voy a tatuar realmente voy más como ilustrador este digo está está muy cool ya ha habido eventos en los que se ha habilitado espacios para tatuadores precisamente un amigo mío que se llama el gare de roth rice ha estado junto con su estudio que es osaru y bueno no sólo él también han estado con otros dos estudios ahí tatuando nosotros vamos más sobre estamos mostrando el trabajo de gráfica no un poquito más de lo que vamos a estar presentando y bueno ahora sí que ya sabes o haces una cosa o haces otra yo por mi parte particular lo que voy a andar estrenando van a ser pins nuevos yo me enfoco mucho a esta creación de de pines metálicos y vamos a andar generando dos nuevos modelos este que bueno ya en seguido pues están ahí bien más trabajando en edición y este va a haber una variante bueno uno con variante de color y va a haber tener una variante de color exclusiva de uno de mis modelos anteriores este que solamente va a ser 20 piezas y sólo disponible en la mole también algunas piezas de joyería tartonería voy a llevar que bueno esas son creadas por amigos y este con los que colaboró si yo les recomiendo que se junten con varias personas del no solamente de la misma área sino también se puede uno puede uno trabajar con demás artistas y no sólo artistas sino sino de otras áreas personas que se dediquen digamos a programación este hacer sitios web fotografía publicidad y más cosas pues en mi principal consejo serían dos cosas no es la primera es la constancia lamentablemente y afortunadamente también este tipo de trabajo es algo súper bonito la verdad o sea yo me lo disfruto me divierto mucho no sea me emociona lo que hago día a día pero pues es algo de constancia no no es algo que a lo mejor y vas a ver los frutos luego luego el primer día o por aquí salga pero créanme que siendo constante siempre van a ver los resultados y eso poco a poco te va a ir abriendo puertas y eso que usted va a ir jalando como diferentes cosas para generar un nombre no exactamente y esto es algo que por lo bueno en mi caso he visto ese crecimiento de una manera muy orgánica no es algo que me gusta mucho que es como de mi trabajo no es tanto como de hoy es que lo vi por no sea afortunadamente la mayoría de mis clientes pues me va recomendado y ese cliente me trae otro cliente y ese cliente me trae otro y es como de muy orgánico afortunadamente y es algo que agradezco y siempre trató de tener eso no más que clientes tener amigos y pues bueno así hemos estado yo creo que ser muy perseverantes y pacientes porque para que igual te acepten en estos eventos y para igual ganar concursos y todo pues sí tienes que tener mucha perseverancia y paciencia y practicar mucho porque yo tengo muchos conocidos que dicen es que dibujo feo y por eso yo no gano pero ahí se quedan y llevan uno o dos tres años y no haces nada y la cuestión sí es pues dedicarte y practicar tomarlo en serio porque si lo tomas como de ahí un ratito pues obviamente no no va a pasar nada y el otro sería también buscar las nuevas plataformas digitales como si el tiktok y tweets están muy están muy muy fuertes y eso también un modo de ganar dinero muy bueno hoy hay un chorro de mercado ya si hay un montón yo recomiendo usar mucho las nuevas no nos pueden dar sus redes para que por ahí las pongamos acá y también puedan seguirlos y poniendo ajá para seguirlos a cada uno en instagram encuentran como mis gatito también en facebook como mis gatito y en twitch sobre todo como mis gatito para que donen donen mucho me encuentran en casi todas las redes sociales como docaso de o doble k a s o principalmente estoy más activo en lo que es este instagram y normalmente bueno ahí si quieren ver un poquito más de mis procesos y ello pues lo mantengo en las historias no instagram a mí me encuentran como no chisly y bueno yo tengo un punto de venta en el centro de pueblo en los apos ahí tengo este bueno vendo las piezas que son creadas por mis colaboradores y también algunas piezas de mis gatitos 16 que días van a estar ustedes van a estar los tres días de la de la de la mole 16 17 y 18 si no me acuerdo 17 18 y 19 de marzo y en el proceso de estar los tres días de repente pues ahí ustedes no se encuentran algún tipo de ganancia me imagino también todo lo que están vendiendo de sus productos si sale el negocio imagino cuánta gente no asiste no también sí sí es una cosa creo que es impresionante es un monstruo de evento y creo que al final está siendo que como mercado para todos y creo que ahí se ve se ve bastante porque hay ilustradores que vienen desde los confines más recónditos del país que nosotros vamos a estar atentos de toda la información que ustedes tengan también recuerden que pues está abierto periódico central para cuando quieran presentar algún proyecto etcétera queremos apoyar mucho al arte local no y todo lo que se está haciendo acá en puebla y que sobre todo pues se genere comunidad ya es una comunidad enorme no y entonces seguir apoyando y estar pues atentos a todos estos artistas poblanos en la mole pues va a ser vamos a estar por allá vamos a estar por allá acá se les quiere se quiere se les quiere a todos los otacos acá los otacos maltratados pero bueno gracias amigos de periódico central sigan de bueno síganos en nuestras redes sociales ya saben estamos en twitter en tiktok en instagram en todos lados como arroba central puebla arroba la página negra mx para temas más escabrosos y también para temas más soft y bonitos como estos en arroba revista rayas síganos por favor segundo velazquez recuerden que a mí me siguen en arroba mundo velazquez en twitter facebook este instagram y también ya voy a reactivar el tipo porque ya ya estoy harto de ser la tía de facebook hay que ponerse en una con la chaviza sí con la chaviza si no con sí pero bueno gracias y pues muchas gracias amigos gracias a ustedes por la invitación